Música Hoy les voy a hablar de lo que se debe hacer en caso de que una jirafa les muerda el trasero ¿Qué? ¿Por qué tengo? Es una máscara de mí mismo, no veo el problema Que si no me la quito, me disminuyen el sueldo Ok, bien, bueno Entonces, como les venía diciendo, la probabilidad de que a uno le tengan que amputar las nalgas ¿Qué? ¿Por qué tengo la mano acá? Pues es que el tema del día es muy preocupante Uy, uy, qué preocupación, uy, me preocupa mucho este tema Sí, que si no me quito la mano, me toca pagar doble salud y doble pensión Listo, ya, así está mejor, ¿no? Miren, se me ven las manos ¿Sí? No volteo y no volteo, disminúyanme el sueldo, hagan lo que quede Que me obligan a ir a una conferencia de superación personal No sean tan densos, pero ¿cómo así? Bueno, ya, ya me volteo, ya, 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 ya voy Ay, ya, no exageren que no es tan grande ¿Quién trae un bebé a una grabación? Sean serios Pues sí, tengo un barro ¿Seguro de que eso es un barro? Yo creo que le comenzó fue como a salir otra cabeza ¿En serio? ¿Mi propia abuela sangre de mi sangre haciéndome bullying? Hay que ver el lado positivo ¿Qué tal que esa nueva cabeza así tenga cerebro? Sí, este es el destino de nosotros los hombres extremadamente guapos Cuando una imperfección pequeñísima se asoma en nuestro limpio rostro Sufrimos el matoneo de la gente que es más bien, ¿cómo decirlo sin ofender? ¿Brusquita de cara? Ay, nietecito, su merces es que se tiene mucha, mucha fe, ¿no? Más bien debería acordarse de sus épocas de colegio Que no es que fuera muy agraciado Es más, por aquí debo tener una foto ¿Qué? No, abuela, no, no, no No me haga eso, voy a perder followers por esa foto ¡Rómpala! ¡Quémela! ¡Ságase de eso! ¡Échale ácido! ¿Alguna vez en su vida han tenido granitos en la cara o acné? ¿Y qué han hecho para contrarrestarlos? Sí, sí, sí he tenido y qué he hecho, los dejo ahí, no los toco ni nada Tomar agua, ir al doctor No dejar que pasara la época La crema antar es buenísima Algunas personas se despegan el aspirin y lo ponen en su acné Hojas de té secas, se las ponen en la cara ¿A qué crees que se debe la producción del acné? Los cambios hormonales, el crecimiento El acné es acumulación de grasa Puede ser, digamos, si uno no se lava las manos y se toca el rostro Todos hemos tenido barros o espinillas, o por lo menos la gran mayoría ¿Tú has tenido? Sí, yo también he tenido granitos en la piel ¿Y tú sabes por qué pasa eso? Pues resulta que la piel tiene los folículos capilares O lo que también conocemos como poros Y en los poros están las glándulas sebáceas Estas son las que producen el sebo Es decir, la grasa que lubrica la piel, pero también el pelo Además, este sebo se produce de manera natural a lo largo de nuestra vida Sin embargo, cuando somos jóvenes Hay una sobreproducción debido a nuestros cambios hormonales La acumulación de este sebo y además las células muertas que tenemos en la piel Puede producir este tipo de barros Debido a la obstrucción de los poros Y justamente esa obstrucción hace que empiecen a desarrollarse bacterias Principalmente una especie que se llama Propionibacterium magnés Más conocida actualmente como Cutibacterium magnés Y estas bacterias empiezan a reproducirse Por lo tanto, se empieza a hinchar e inflamar Y a enrojecer la zona Y este es el comienzo del acné También tenemos varios tipos de acné Por ejemplo, lo que denominamos como punto blanco Cuando hay acumulación de sebo y este no sale a la superficie Debido a la obstrucción de la piel O también el punto negro Cuando el sebo logra salir a la superficie Y se pone negro debido a las condiciones ambientales Otra posibilidad es que las paredes de la base del poro Empiecen como a fracturarse, a abrirse Y por ahí abajo se empiecen a colar todo ese material de bacterias Sebo, células muertas Y eso hace entonces que podamos desarrollar una infección Y por eso entonces aparecen granitos rojos Y normalmente también tienen pus Porque la pus es ese mecanismo de reacción del cuerpo Ante una infección bacteriana Estos son 5 mitos sobre el acné Número 5 Puedes deshacerte del acné si te lavas la cara más seguido ¡Falso! Aunque lavarse la cara es un buen hábito Hacerlo varias veces o frotar la piel demasiado fuerte Puede empeorar el acné Número 4 El bronceado elimina el acné ¡Falso! ¡Muy falso! Cuando te bronceas Es posible que el enrojecimiento provocado por el acné Se note menos durante un tiempo breve ¡Ja! Pero cuando el bronceado se va Los granos siguen allí Número 3 El estrés provoca acné ¡Falso! Puede que gracias al estrés Tu piel produzca más grasa o sebo Pero eso no significa que tendrás más granos Número 2 Comer comidas fritas o chocolate Puede provocar acné ¡No! ¡Falso! La causa del acné no es la comida Aunque sí es la causa de esa barriguita de niño con lombrices Número 1 La mejor manera de deshacerse de los granos es reventarlos ¡No! ¡Nunca! ¡Jamás! Reventar los granos hace que los gérmenes penetren más profundamente en tu piel Lo que podría provocar un enrojecimiento mayor, dolor e incluso una desagradable infección Existen muchas creencias alrededor de cómo tratar el acné Pero qué realmente se debe hacer y qué no cuando éste aparece Existen una serie de medicamentos que tanto se pueden encontrar comercialmente como recetados por el médico Y lo que se debe hacer es precisamente apoyar o bien sea del médico general en primera línea O bien sea de un dermatólogo para hacer la primera línea de tratamiento ¿Qué no se debe hacer? Oprimirse o despicharse con las uñas Esto va a generar más trauma y va a generar cicatrices Aplicarse sustancias externas como emplastes de cebolla, crema dental U otro tipo de sustancias naturales que no siempre están indicadas y que pueden agregar o pueden generar más cicatrices Doctor Castro, cuéntenos cuál sería el tratamiento más recomendado para controlar el acné El acné se trata de acuerdo a la severidad Las formas leves se pueden tratar con cremas Las cremas tienen unos componentes que se llaman retinoides o antibióticos Siempre deben ser terapias duales o de varios enfoques con limpiadores asociados Y también existen formas de tratamiento tomados En las mujeres se usan anticonceptivos Y por última línea algo que se llaman los retinoides La isotretinoína es un medicamento muy bueno Con un perfil de seguridad que requiere la vigilancia de un dermatólogo Bueno, y una vez ya desaparece el acné ¿Esas cicatrices o secuelas que quedan se pueden tratar? Sí, existen varias modalidades de tratamiento Una de las cuales son con técnicas de láser, con técnicas de microagujas También se pueden utilizar peelings Existen de acuerdo a los diferentes equipamientos La posibilidad de tratar de mejorar Nunca van a desaparecer del todo Pero sí puede mejorar el aspecto de la piel Esto que te estoy mostrando acá es algo que se llama un extractor de comedones Tiene una pequeña punta por donde salen las espinillas Y para las lesiones más grandes con esta punta uno los puede romper ¿Y es doloroso? Es incómodo, no te voy a decir francamente doloroso Pero es una forma de tratar las lesiones iniciales ¿Y este otro aparato que tenemos para qué sirve? Estas son unas microagujas Lo que hacen es que se ponen sobre la piel que está con cicatrices Y se pasan para mejorar la superficie haciendo pequeñas incisiones Y el más importante de todos probablemente es este Es el equipo de láser Es un equipo de láser de CO2 que tiene forma puntual y fraccionada Va a permitir mejorar todas esas cicatrices que son mucho más profundas Y que son las que más afectan a las personas cuando logran superar el acné Apenas me di cuenta de que tenía esta horrible cosa en mi cara Decidí acudir a los expertos Sobre decir que los consejos de mis tías no sirvieron para nada Yo estaba desesperado, no sabía qué hacer Hasta que la solución apareció por casualidad Agné, 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 agné Sí, sí, tengo agné Tengo agné, tengo agné Oh, salí a televisión Ilumíname el camino para que se me quite este horrible barro Por favor, por favor Si quieres saber cómo acabar de una vez y para siempre con el acné No cambie de canal Porque nuestro anfitrión, el mentiroso Le va a contar cómo puede hacerlo Hola amigos televidentes Sé que están muriendo de envidia por esta piel suave Tersa y libre de impurezas ¿Quieren saber algo? No siempre fue así Hace tres semanas, este era yo Que cómo lo logré Con la ayuda de Killing Barros Las pastillas contra el acné que no tienen efectos secundarios Bueno, excepto estos Las pastillas, las necesito Quiero dejar de ser un monstruo ¿Ustedes han escuchado de lo que son los efectos adversos de los medicamentos? ¿Sí, sí han escuchado de qué cree que se trata eso? De lo contrario O sea, si usted va a utilizar una crema para el acné Posiblemente le cause un daño Por ejemplo, una mancha en la piel o algo así Los efectos secundarios son todas esas reacciones Que se deben al medicamento y que no tienen fines terapéuticos ¿Alguna vez has sentido que cuando te tomas algo, por ejemplo, para el dolor de cabeza Sientes otros efectos que no deberían ser? Sí, claro Por ejemplo, una lencia Hace poquito me tomé unas pastillas Y no, eso, no me dejaban dormir Tal vez una vez como alergia Sueño puede ser, ¿no? Claro, alergia Una intoxicación, pero en la piel Hoy estamos con el profesor José Julián López del Departamento de Farmacia Quien pertenece al Centro de Información en Medicamentos Profesor, bienvenido Gracias Diego, muy amable Profesor, cuéntenos ¿Existen efectos secundarios en algunos medicamentos Cuando uno va a utilizarlos para el tratamiento del acné? Unos tienen una potencialidad de daño mayor que otros Entonces, si la administración es tópica Generalmente el daño ocurre sobre la piel Si se presenta Pero si es ingerido Ya puede afectar a otros órganos internos Como el hígado o el corazón, etc. ¿Cuál es la labor que el centro En el cual usted participa Realiza? El objetivo final del Centro de Información de Medicamentos Es contribuir a que los medicamentos se usen adecuadamente Es decir, para la indicación que fueron prescritos En las dosis que fueron prescritos En las vías en que están recomendados Y el año pasado replicamos una alerta Que se había emitido primero por la Agencia Europea del Medicamento En este caso pertenece a un fármaco Que tiene un nombre genérico Que es la isotretinoína Este medicamento ya tenía unas alertas respecto a problemas teratogénicos Es decir, de alteración en la formación del feto También tiene problemas de daño hepático Pero en este caso era aún más grave Relacionado con la hidración suicida Cuando se llega a este medicamento Es porque el dermatólogo ya ha agotado Las otras esquemas que les mencionaba antes O sea, la alimentación El tratamiento tópico El tratamiento hormonal Cuando se emite una alerta ¿Eso implica que ya hay una investigación Lo suficientemente avanzada? ¿O que debería generarse una investigación? Cuando ya hay una investigación Que ha evidenciado casos Que son potencialmente riesgosos para la salud pública Entonces es cuando se emite la alerta No necesariamente tiene que haber establecida Ya una causalidad establecida Sino que también, digamos, pueden haber sospechas Y eso es lo que la consecuencia puede ser muy grave para la salud Y por eso se emite la alerta Esto no quiere decir que no se puede volver a tomar el medicamento O que se va a retirar del mercado Sino que hay que tener mucha precaución en su uso Profesor, le agradezco mucho Y pues, ya sabemos Siempre hay que tener mucha atención A la hora de utilizar medicamentos Especialmente estos que son prescritos Muchísimas gracias A usted, profesor, muy amable ¿Se acuerdan de las pastillas milagrosas para el acné? Pues las compré Pero creo que no fue tan buena idea Preferí dejar que el tiempo curara las heridas Y así fue Miren, hermoso otra vez Ya se me pasó ¿Se le pasó? Pero a la otra mejilla ¿Qué? 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 ¿Qué vez me salió esto? ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¡No me hagan el zumo! Ya volvieron a traer al bebé ¿Qué es esto? ¡No, no! ¡No me miren! ¡No, no me miren! Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural y Colectivo de Nación